Hola, mi nombre es Alfredo. En este momento les quiero ofrecer a través de esta website la oportunidad de cambiar su vida a una formidable salud y también un brillante futuro con plena libertad financiera y tiempo libre para gastar con su familia. Existen tres maneras de beneficiarse de esta oportunidad. La primera es consumiendo el producto, la segunda es distribuyendo el producto y la tercera es promoviendo la red de mercaderos. Si elige consumir, luego de ver los videos que le estoy ofreciendo, este es mi nuevo, mi número de membresía, 745 7674. Este número lo necesita para poder comprar en la compañía los productos. O si quieres disfrutar, distribuir y promover la red de mercadeo, llámeme por favor al 914-831-8401 o 914-346-377. Disfrute y que Dios le bendiga. Bienvenidos al progreso para alcanzar ser empresario del siglo XXI. Dios le bendiga. Amén.